Buenas tardes amigos y amigas. Este que les voy a dar es un tip para relajarse, para descansar, porque la mayoría de las personas, mujeres y hombres en la familia, trabajan porque ya no da solamente con un sueldo. Yo trabajé muchos años en la mañana en la escuela, salía a las 2 de la tarde y entraba a las 4 a otro trabajo donde daba regularización a primaria, que era para adultos, niños de la calle, niños de albergues, orfanatorios, gente adulta. Tenía una ancianita de 85 años, pero me decía, mi ilusión es aprender a leer. Entonces era un trabajo bastante cansado, pero aparte llega uno a la casa y tienes tus hijos, hay que limpiar, hay que cocinar. Mi esposo también trabajaba mañana y tarde, pero yo siempre he dicho que no es sacrificio ni es pesado cuando lo haces con amor porque amas a tu familia y a tus hijos y precisamente uno trabaja para darles todo lo que necesiten o lo que uno no tuvo cuando era de niño, cuando era uno niña. Entonces yo siempre los viernes en la tarde decía, no, 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 ya es una hora para mí porque los viernes en la tarde pues no trabajaba. Y esa hora era dedicarse porque no nada más somos mamás, esposas, amas de casa, también necesitamos un tiempo para nosotras para estar tranquilas, para relajarnos, para conservar nuestra piel, porque es algo muy importante. Yo desde muy jovencita me gustaba mucho usar crema y me decía, mamá, tú siempre te llenas de crema. Y sí, me encantaba. Entonces estuve investigándolo otra vez y las marcas, pues lo único que te cobran a veces las marcas porque generalmente están compuestas por los mismos ingredientes. Entonces yo empecé a utilizar muchos productos naturales. A mí me gusta mucho ponerme cosas naturales porque digo, ay, si me voy a comprar unas gotitas que te venden, que si de miel, que si de tomate, que si una mascarilla, pues hazla en tu casa. Entonces yo agarro dos tomates, eso es una vez por semana, agarro dos tomates, les quito la piel y las voy a licuar. Las voy a licuar. Le voy a echar una cucharada, dos cucharadas le vamos a echar, una, dos cucharadas de miel, bien coqueteadas. Le vamos a echar una cucharada de aceite de almendras. Le vamos a agregar una cucharada de glicerina, que es este aceitito. Y vamos a licuarlo con un huevo. Ya le pusimos un huevo y ahorita lo voy a licuar. Ya que lo licuamos, lo vamos a colar. Ponemos el colador, lo vamos echando en una, en un plato, en un recipiente. Y ya que esté bien, bien colado, para que quede todo lo que es, las semillitas que quedaron, el poquito de carnita que queda, por más, aunque uno lo, le quite la piel, siempre queda algo. Y ya tenemos aquí listo nuestro licuado, que va a ser para nuestra cara. Aceite de almendras, glicerina, miel. Pueden utilizar aceite de resino si no tienen. Bueno, entonces, después, amigas y amigos que ya terminaron de limpiar, de cocinar, que ya tienen todo eso, porque acostúmense a que siempre van terminando, y van limpiando, y van acomodando, y así no se les junta el trabajo. Y entonces, ya está todo limpio, ya hicimos nuestra comida, ya terminamos con las labores de la casa, que en verdad, creo que nunca se termina. Y ahora les puedo decir que ahora que estoy pensionada, ustedes ya saben por qué, y mi esposo jubilado, pues, pues nos dedicamos a hacer muchas cosas que siempre decía tener más tiempo, y para hacerlas y dedicarse a uno, porque no hay nada más que te dé más tranquilidad y paz, que hacer lo que te gusta, porque lo haces con amor. Entonces, esto que les decía para relajarse, se desmaquillan, porque nunca, amigas, nunca, 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 se acuesten maquilladas. Traten de quitarse el maquillaje a la hora que lleguen, porque es una costumbre muy buena. Entonces, ahorita yo me desmaquillo, después que se desmaquillen, lávense la cara con un jabón neutro, o en su, puede ser con shampoo de bebé, se pueden lavar la cara también. Ya que las tienen bien limpias, se van a usar con una brochita, se van a untar este licuado. Se lo untan bien, bien, ya están en el baño, se ponen el licuado. Lo pueden utilizar también en el cabello, porque recuerden que después de los 25 años, ya empezamos a envejecer, se empieza a perder el colágeno, la grasita natural de la piel. Entonces, para conservar mucho mejor nuestra cara, nuestra piel, pues vamos a hacer estos tips, estas mascarillas, que nos van a ayudar a vernos más hidratadas y relajadas sobre todo. Se lo ponen, se esperan 15, 20 minutos, ahí cierran sus ojos, descansan un ratito, se relajan, y después se bañan normal, se enjuagan, se jabonan muy bien, y al secarse, ya se pueden poner ustedes la crema que acostumbren, crema hidratante, y van a ver la diferencia de ver su piel descansada. Entonces, espero que lo hagan, y de verdad que son tips naturales, licuados naturales, mascarillas, que les van a servir y se van a sentir muy bien. Entonces, yo me lo pongo una vez por semana, y ya después, otro día, me pongo nada más el huevo con la clara, todo bien, lo revuelvo bien, me lo pongo, y ya se esperan media hora, que igual les sirve de mascarilla, y son cosas naturales que tienen en casa, y que les van a ayudar a vitaminar la piel. Bueno, espero que lo hagan, y me da mucho gusto compartirles otra más de mis rutinas y costumbres, que desde muy jovencita me gustó, de estarme cuidando, y ahora se los paso a ustedes. Muchas gracias, les doy un gran beso y un abrazo.